Hola, soy Rosario Grado, y quiero preguntarte qué nos ha dejado esta pandemia. Cientos de puestos laborales perdidos, miles de trabajadores despedidos y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios. Por eso, te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima en tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores. Gracias por ver el video. Hola, buenas tardes. Ya son más, un poquito más de las cinco de la tarde, pero lo bueno es que estamos aquí. Es día miércoles 24 de febrero del 2021 y de inmediato vamos con nuestra primera enlace vía Zoom, porque tenemos en la línea Susana Saldaña, que es presidente de la Asociación Camarra Perú, para preguntarle si está satisfecha con el levantamiento de la cuarentena anunciada por el gobierno del señor Francisco Zagazi. ¿Cómo estás, Susana? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio. Sí, ¿cómo estás? Te quería preguntar, la primera interrogante que se me viene a la cabeza es el gobierno del señor Zagazi, a través de la primera violeta Bermúdez, ha anunciado que por fin somos libres, somos libres, es decir, la gente va a poder retomar su vida y solamente va a haber inmovilización social obligatoria los días domingo y los días de lunes a sábado de nueve de la noche hasta las cuatro de la mañana. ¿Qué tan beneficioso le resultaría esto a las empresas y a las pymes, sobre todo el sector textil, el cual tú representas? Cuéntame. A ver, si eso es así, porque hay que todavía interpretar bien lo que ha dicho la primer ministra, y hay que revisar las letras chiquitas y para ello tendríamos que tener claro cuál es el aforo. ¿Cuál es el aforo permitido? Si es que se va a permitir, por ejemplo, cuando nosotros regresemos a la venta presencial, hay que tener definido cuál es el aforo. Y si eso de verdad es cierto, nosotros como Gamarra tendríamos uno de los cuatro puntos recién resueltos de lo que nosotros estamos pidiendo, ¿no? Nosotros necesitamos que no solo Gamarra podamos trabajar, a trabajar nosotros con venta presencial, con el aforo controlado, con nuestros protocolos de bioseguridad aprobados por el MinSA, sino también necesitamos que se retire todo el comercio informal, pero tiene que venir ese compromiso del gobierno central, porque evidentemente tanto la Municipalidad de Lima como la Victoria no van a hacer ese trabajo nunca. Los hechos son más que evidentes. Entonces necesitamos que el gobierno central nos haga su parte, asuma esa responsabilidad y se libere el comercio informal. Y aparte de ello, o sea, no estoy viendo aún, pues si estoy revisando la información, no veo que se hayan anunciado medidas de reactivación económica específicas, que se haya determinado alguna de ellas, que eso es mucho de lo que nosotros necesitamos, es el tercer punto. Y el cuarto punto que nosotros estamos pidiendo es que el gobierno retroceda y repiense las cosas sobre el tema de la salvaguardia. Salvaguardia es que el Indecopi ha recomendado al Ejecutivo que imponga por 200 días salvaguardias provisionales para ayudar a que la industria nacional pueda volver a comenzar. Eso es algo que te quería preguntar, porque hay mucha gente que no entiende, básicamente, ¿por qué? Porque no entiende que una, por ejemplo, que hay demasiada importación de productos chinos y eso afecta, básicamente, a la industria nacional. Digamos, una camisa china que cuesta acá, puesta en el puerto del Callao, dos o tres dólares, es imposible que pueda competir con un textil peruano. O sea, no se puede porque una camisa peruana, básicamente, el metro de tela te cuesta de algodón con poliéster, cincuenta, cincuenta, sesenta y cinco, treinta y cinco, en solamente la tela, te cuesta siete, ocho, nueve, diez soles. Entonces, estamos frente a un problema real, estamos matando a los pequeños emprendedores que tengan marra. No solo eso, está desapareciendo la única industria que le queda al Perú. La industria manufacturera es la que más empleo genera. Llevamos años de historia, ¿no? La historia de la industria textil sobrepasa cualquier tipo de experiencia. El problema, y yo entiendo que hay mucha gente que no entiende o no sabe qué cosas son las salvaguardias, ¿no? O sea, en la OMC y en los tratados de libre comercio y en las normas que tienen los países para el comercio internacional, hay reglas, hay normas que no se pueden pasar. Y hay normas que pueden regular estas cosas cuando hay desventaja, cuando hay competencia desleal, cuando esto no está bien. Y eso es lo que está pasando. Nosotros llevamos denunciando diez años, más de diez años peleando y lleva el emporio por la industria nacional, porque llevamos viendo diez años cómo hay de todo, ¿no? Hay delitos aduaneros, hay competencia desleal. Y es esta parte de que la importación, porque a eso se enfoca la salvaguardia. El año pasado el exministro Salardi, en una comunicación a Indecopi, le pidió el produce que inicie una investigación de oficio sobre el tema de las salvaguardias para determinar el daño que le harían las importaciones a la industria nacional, a la rama de producción nacional, que somos los confeccionistas, ¿no? Entonces, luego de su investigación de Indecopi, empezó a más de seis meses, Indecopi hace ese primer informe, porque todavía no está terminado el proceso, donde le recomienda al Ejecutivo aplicar salvaguardias profesionales, y esto se aplica cuando hay grave daño o amenaza de daño a la industria nacional. Y el informe de Indecopi no está sujeto a que el Ejecutivo diga si está bien o está mal, solo debe determinar con una decisión política si lo acepta o no lo acepta. Y en este caso, el gobierno central y la Comisión Multisectorial de Proguste, MED y Mincetur ha decidido no aceptar y darnos la espalda, darle la espalda al productor nacional. Ok, yo te quiero agradecer, Susana, yo sé que el tiempo es un poco apretado, pero muchas gracias por expresar el sentido de millones, de miles de emprendedores que están en Amarra, que se han visto afectados por la pandemia y que el gobierno lamentablemente no ha tenido ni las ganas ni la capacidad para poder ayudarlos. Se está matando a la única industria, ya la última que queda, la industria manufacturera textil. Yo lo dejo a estos criterios de las personas, básicamente, que nos están siguiendo. Últimas impresiones, Susana, para poder cerrar la entrevista. No, lo que has dicho es cierto, o sea, si el gobierno no está dispuesto a seguir peleando por el empleo de los peruanos, para eso estamos los empresarios, para eso estamos los gamarrinos y es por eso que el día de mañana nosotros hacemos un plantón de protesta pidiendo que se aplique la salvaguardia, que el gobierno piense bien las cosas y deje de beneficiar y ponerse de lado de las industrias asiáticas y se ponga de lado del empresario peruano. Listo, muchas gracias, Susana. Gracias por haber estado con nosotros. Yo quiero empezar el día antes de recibir a nuestras dos primeras invitadas, antes de poder conversar con ellas, revisar los titulares de la jornada, básicamente. Yo tengo dos titulares importantes que han sucedido entre el día miércoles de nuestra última edición, entre el lunes que pasó nuestra última edición de la Gaceta y hoy miércoles 24 de febrero. Ahora resulta, ahora resulta que el señor Vizcarra era amigo de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez. Entonces, esto realmente quita o resta todo tema de independencia de los organismos autónomos constitucionales, como la Fiscalía o el Ministerio Público. ¿Hay gato encerrado? Sí, hay gato encerrado acá. ¿Qué hace Zoraida Ávalo? Que no da la cara. Ha removido a Sandra Castro y a Rocío Sánchez. Pero eso no es suficiente, pues. Porque, ¿cómo es que dos fiscales provinciales van y se reúnen como el presidente ex SPR, el señor presidente de la República o ex presidente mitómano mentiroso, como el señor Martín Vizcarra, y conversan de presupuesto. Y lo peor es que en estas ideas y venidas de la Fiscalía, el Ministerio Público carece ya de credibilidad. Ya no se sabe en quién creer. Ojalá que realmente la señora Zoraida Ávalo dé un paso al costado, porque lo que está dando es vergüenza. Eso es lo que está dando hasta ahorita. Eso como punto número uno. Luego, lo que ha acontecido, lo que se ha revisado en los diferentes diarios de la capital, es que se ha dado cuenta de que había un show, un show Armani, pues, que ha realizado el Ministerio Público después de este chongazo que ha pasado. Y esto tiene que ver con el gasolinazo. Y acá hay dos generales, o un general sobre todo implicado, que es el general jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor Astudillo. Y desde acá, no nos solidarizamos con el señor Astudillo, porque el señor Astudillo, con el señor Sely, se paraban detrás de Vizcarra cuando hubo este cierre constitucional del Congreso. Por supuesto que sí. Estaban, pues, detrás de Vizcarra, ¿no? Y habían tomado parte. Ahí están las consecuencias. Pues, tú te regalaste por un lado y ahora te clavan por el otro lado. Ya, más no voy a decir. Primero, voy a dar pase a mis dos invitadas, ¿o no? Todavía no. Seguimos en coordinación, entonces, ya, listo. Y, para cerrar este tema, hay mucha gente, muchos, muchos militantes de Somos Perú, ojo, que están pidiendo que el señor Vizcarra renuncie a la candidatura. Pero, claro, como es una persona que carece, pues, de sentido común, de dos dedos de frente, de veracidad, ¿no? De honestidad, él jamás, pues, va a poder, pues, este... va a poder dar la cara y va a poder dar un paso al costado. Desde acá le invocamos a ese señor que es un mitómano empedernido, un mentiroso, un sinvergüenza, un cara dura, que ha utilizado los recursos públicos, públicos, lo voy a anotar, y que no ha cometido una falta ética. Eso no es verdad. El señor ha cometido un delito. Y se ha asociado con el señor Málaga, que más parece que ha sido egresado de un CNKP, para poder vacunar a él, a su mujer, a su hermano, y encima, en el colmo, pues, de la cereza, ya en la concha, por decirlo así, ha mandado a traer Málaga, a su hija del extranjero, de España, de Francia, Alemania, la ha vacunado y la ha vuelto a mandar al extranjero. Esta es la realidad que vivimos todos los peruanos. Mientras millones, miles de peruanos se mueren en la puerta de los hospitales, ¿ah? Ahí está, pues. ¿No? La gente haciéndose cola, hay una persona que ha acampado cuatro o tres días con un balón de oxígeno al costado, como si tratase de un bebé, y resulta que cuando le tocaba su turno, le dijeron, no, cuñado, tu papá, tu mamá, ya se murió. Peor aún, es que hay dos muertos en el ensayo clínico de la vacuna china Sinopharm. Entonces, ¿qué clase de credibilidad puede tener la Universidad Cayetano? Pues, por favor, por el amor de Dios, tiene tanta credibilidad o tanto prestigio ya como la Telesub. Porque la verdad es que yo no me voy a ir a ver por un médico de la Cayetana, pero por la Cayetana ni a balas, pues. Porque tengo miedo de que me receten medicinas que después estén comprándolas a la vuelta, a la vuelta de la casa por cinco, diez, quince soles. Estos señores no son médicos, son traficantes. El señor Málaga es un traficante. Y el señor Málaga tiene que estar detenido preliminarmente. ¿Por qué no se le lleva, pues, a la carceleta al señor Málaga? No lo sé. ¿Qué le me responda, pues? Zoraida, aló. Colgó. Listo. Bueno, no importa. Vamos, como les decía, estamos en línea con Andrea Medina, candidata número cuatro de UPP, y Romelia Paredes. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por... ¿Qué tal? Sí, antes de la presentación, vamos a tener tiempo para eso. Vamos a saludar también a Romelia Paredes. Por favor, baja un poco el volumen de tu micrófono, Andrea. Hola, Romelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, Bruno. ¿Qué tal? Encantado de poder estar aquí en Gaceta, en este debate, y bueno, esconder las propuestas y todo lo que está pasando en esta coyuntura, de verdad que bastante lamentable. prefieres. Ya, miren, yo les voy a explicar básicamente cómo esto se va a desarrollar, como les he explicado a la mayoría de candidatos para quienes nos van a acompañar luego. Vamos a empezar con un debate titulado acá Busco Chamba del Congreso, ¿ya? Así lo han titulado acá la gente de la producción. Ya, cada candidata va a tener un minuto 30 para responder a cada pregunta, otra interrogante relacionada acá que les propongamos en la Gaceta y para que la gente no vaya a pensar mal, la producción atrás nos va a avisar qué candidata qué candidata va a empezar primero. Antes de empezar, les voy a pedir, por favor, bajar un poco el volumen al tema del retransmisor o a sus computadores o a sus datos para que nos puedan escuchar mejor. Entonces, si se les parece, si puedan bajar un poquito el volumen para que no vaya a haber interferencia. Entonces, vamos a empezar con la presentación. de la candidata. ¿Les parece? ¿Quién va a empezar, Santiago? Ok, va a empezar Romelia Paredes debido a un riguroso sorteo que han establecido. Romelia, tienes un minuto y medio para presentarte. Adelante, por favor. Gracias, Bruno. A todo el público de Gaceta y que nos está escuchando, yo soy Romelia Paredes, candidata al Congreso de la República con el número 22 de la campana de victoria nacional y liderado por George Forsyth. Docente universitaria, todo determinado y doctorado en ciencias administrativas y tengo una maestría en administración de Universidad del Pacífico, una maestría en gobernabilidad y políticas públicas de San Martín. Soy comunicadora y también estudiante de Derecho, me faltan dos años para terminar, ocho años en la docencia universitaria en pregrado y en posgrado en San Marcos, Villarreal, UNIFE y Ricardo Palma. He participado de dos procesos de licenciamiento como investigadora científica y como docente y eso me ha permitido conocer la gran debilidad que tenemos en el sector educativo que es la investigación científica y mi lucha va a ser por un Perú con educación de calidad pero también atender a los dos millones de agricultores que en este momento la están pasando muy muy mal debido a una serie de normas y leyes de este gobierno morado la cual de llegar al Congreso la pienso proponer su derogación por un Perú con calidad y de restructura su amiga Romelia Paredes candidata con el número 22 de la campana de victoria nacional Muchas gracias Romelia Gracias En el mismo tiempo tiene Andrea Medina número 4 de UPP Adelante Tienes un minuto y medio para presentarte Andrea Imanayan Kashkanki Wujipanaikuna Amigos de Lima Metropolitana Soy Andrea Medina candidata al Congreso por Unión por el Perú con el número 4 Soy profesional en administración de la Universidad de San Además soy una luchadora social con bastante vocación de servicio durante muchos años he trabajado la labor social casi desde muy joven diría yo desde la época del colegio conozco las poblaciones conozco a todos los sectores vulnerables he caminado durante años por toda la por toda mi región de Lima Metropolitana los diferentes conos viendo la realidad de mi país en mi etapa universitaria pude ser miembro de la asamblea universitaria además de ocupar el décimo superior de mi especialidad al salir de la universidad he podido fundar mi ONG soy presidenta y fundadora de la ONG Cusca y Anapay que se dedica al trabajo con bastantes poblaciones vulnerables al trabajo social es así como yo me considero un agente de cambio para esta sociedad además también soy emprendedora del sector textil de Gamarra conozco la problemática que día a día viven nuestros compatriotas de emprendedores de Gamarra además también conozco la realidad de muchos emprendedores y sectores ya que promuevo el emprendimiento social promuevo todo lo que se refiere ser emprendedores emprender un negocio para poder salir adelante y generar una calidad de bien de las personas muchas gracias Andrea hemos llegado un minuto y medio la primera pregunta ahora vamos a invertir el tema la alternanza para tener alternancia en relación al tema de las candidatas y lo primero que le vamos a preguntar a las candidatas es acerca de la coyuntura actual ¿qué opina del Bakuda Gate? ¿qué opina de este nuevo pues este negocio que se estableció en el Perú básicamente de que un presidente un expresidente de la república se beneficie y qué opina también de que la fiscalía esté comprometida con un expresidente tienes un minuto y medio Andrea Medina es muy lamentable la situación que se vive actualmente en el país los niveles de corrupción ya están desbordantes y más lamentablemente es que nuestro expresidente haya traficado y se haya generado toda una mafia alrededor de las vacunas qué lástima mientras que muchos de nuestros compatriotas de primera línea enfermeros médicos policías y todo el personal de salud enfrenta día a día la muerte tenemos un grupo de personas los llamados VIP que son los que se creen importantes que son los que les dan privilegios para vacunarse pienso yo que eso tiene que acabar y desde Unión por el Perú nosotros lucharemos contra la corrupción especialmente en el sector de salud yo como candidata al congreso me comprometo desde el día que asuma el del congreso haré una fiscalización una ardua fiscalización a todo el sistema sanitario desde inicios de la pandemia revisando los contratos de compra de la adquisición de las vacunas ha habido sobrevaloración de los productos y equipos médicos mientras tanto nuestra infraestructura médica que durante años autoridades no le han dado importancia vemos una deprimente infraestructura médica que lamentablemente hace que muchos de nuestros peruanos y compatriotas estén perdiendo la vida por eso desde Unión por el Perú nosotros nos vamos a preocupar firmemente por la salud pública de las personas y no solamente una salud creando un comando COVID sino también una salud preventiva previniendo mañana más tarde un rebrote de la pandemia porque lamentablemente nuestro gobierno y los demás partidos tienen acciones que se tardarían mucho muchas gracias muchas gracias Andrea igual le preguntamos la le preguntamos el mismo interrogante a Romelia Paredes que opina de vacuna gay y de esta vacunación de privilegios adelante Romelia tienes un minuto y medio gracias Bruno definitivamente lo que observo en el actuar no solamente del expresidente Vizcarra y de algunos funcionarios en todos los sectores no solamente en las vacunas lo estamos viendo con las fiscales que han intervenido pues en una serie de actos indebidos al reunirse con Vizcarra y la cual acabo de ver en las noticias que tiene que ser sancionado y posiblemente destituidas actualmente ya está en el Congreso de la República el proceso para poder inhabilitar o las variables que se pueden dar para la inhabilitación de Martín Vizcarra pero eso tiene que seguir su curso aquí el pueblo tiene que cerrarle paso al gobierno morado a Vizcarra decirle no a Vizcarra no a Somos Perú no a todo lo que pueda tener que ver con el abuso en la salud de los más vulnerables de nosotros de la población inclusive estábamos hablando no solamente de los médicos aún así creo que hay una desinformación actualmente aviso a la opinión de Keiko Fujimori que los privados deben comprar parece que ella está apelando a la ignorancia o dar una mala cátedra a información de pésima manura a los 33 millones de peruanos sabiendo que solamente eso puede comprar el gobierno nosotros desde Victoria Nacional tenemos una género la lucha contra el COVID la reactivación económica donde está la cortela están en los procesos de compra de un lapicero de un cuaderno de un equipo de una prueba mercurricular ahí está la cortela hay que transparentar y castigar desde todas las instancias de poder el ejecutivo el poder judicial y la contraloría fiscalizar no solamente nosotros como legisladores sino todo el sector de administración de su justicia gracias Bruno gracias gracias les pido por favor a los candidatos que cada vez que yo les sale traten de cerrar y de cortar la idea porque ya estamos volando el tema del tiempo ojo y atención bueno vamos a pasar el primer tópico ya el primer tópico hablamos básicamente qué propone para reactivar el gamarra el sector textil como lo hemos escuchado y ya hemos estado en línea con Susana Saldaña Ramos presidente de la asociación de gamarra del Perú y lo que resulta es que ella lo que nos dice es que se está viviendo un desastre un desastre porque la economía peruana la economía que bien que da de comer a millones de familias producto de la industria manufacturera textil está yendo al colapso qué proponen pues los candidatos ahora empieza tiene un minuto Romelia Paredes para poder conversar acerca de sus impresiones adelante Romelia qué solución muchísimas gracias Bruno definitivamente lo vuelvo a decir el gobierno morado y todos los gobiernos anteriores no han sido coherentes con las NIPES o las medianas empresas la constitución dice social de mercado pero sin embargo esa teoría no se ha visto restrejada en la realidad ya que se han atendido las grandes empresas vía reactiva Perú y otros equipos especiales nosotros desde Victoria Nacional vamos a atender a esos 98% de empresas que representan el 24% del PBI las NIPES y las medianas empresas cómo necesitan ser atendidos a través de acceso al crédito a baja tasa de interés es un abuso que el sistema financiero les dé a unas tasas muy altas capacitación planes de negocios que les permitan el retorno de la inversión con margen de utilidad por ejemplo los jóvenes tienen que hacer sus planes de negocio o emprendimiento pero no se pueden dar el lujo de hacer por experiencia o perder el dinero o por perder entonces hay que capacitarlos hay que hacer asistencia técnica pero así mismo eso estamos hablando de gamarra del sector urbano pero también vamos a ayudarnos con el rural gracias muchas gracias les vuelvo a decir a los candidatos cada vez que me escuchen terminar estoy dejando de terminar la oración pero tratemos de condensar todas nuestras propuestas en un minuto y medio sé que es complicado pero creo que es fundamental para que la gente nos entienda vamos a darle el paso a Andrea Meida candidato número 4 que propone para reactivar gamarra hay mucha gente que se está muriendo de hambre adelante Andrea gracias Bruno es muy lamentable la situación que se vive día a día en el país no solamente gamarra ha sido perjudicado tenemos Villa El Salvador tenemos distintos sectores de nuestra de Lima Metropolitana provincia y el país en realidad que vive que viene siendo golpeado por esta crisis económica por estas cuarentenas que cierran los negocios yo desde mi punto de vista y desde mi candidatura y así mismo siguiendo las propuestas del partido nosotros proponemos que el Perú no puede parar no va a parar más nuestra economía nosotros debemos de continuar por ello yo propongo la ley de emprendimiento una ley en la que te permite generar industria nacional reactivar esa industria que se está muriendo poco a poco con todas estas cuarentenas que el gobierno nos está implantando un industria donde te permita dar financiamiento para aquellos negocios que han sido cerrados y reactivación y capitales semillas para todos aquellos negocios que están surgiendo ahora en pandemia porque la idea es que nuestra economía continúe que sigamos avanzando obviamente no con los dígame este Bruno se acabó el momento hemos estado un minuto y medio con Andrea para ser justos igual que Romelia vamos a darles treinta segundos adicionales a cada candidata para que traten de cerrar la idea del tema cómo ayudar a los emprendedores tienes treinta segundos Romelia gracias en principio baja tasa de interés catálogo mi pyme para que el estado pueda comprarle a las pymes que estén registradas capacitación a los jóvenes emprendedores que les permita tener planes de negocio vía retorno de tasa de inversión asimismo no solamente estamos hablando de bienes y servicios urbanos sino a las asociaciones asociatividad cooperatividad del sector agrorural porque hay dos millones de agricultores que necesitan también ser parte de esta bonanza de este crecimiento y de esta atención en el formalízate y gana listo gracias Romelia ahora treinta segundos más para que Andrea termine cerrar cómo ayudar a las pymes en esta época de pandemia adelante Andrea para no confundir mucho a la gente la idea es sencilla todos a trabajar veinticuatro siete el gobierno debería atender veinticuatro siete con todas las plataformas electrónicas las empresas deberían continuar elaborando todas las empresas deberían trabajar inclusive en madrugada vía de libre y con todos los protocolos de bioseguridad porque nuestra economía tiene que continuar y así el Perú será seguirá siendo saliendo adelante de esta crisis ok ya bueno hemos finalizado nuestro primer tópico de la noche hemos hablado de cómo reactivar el sector el sector MIP o PYME y para mí me parece importante realmente porque ellos concentran básicamente el noventa y el noventa por ciento de la población económica antiactiva la emplea la micro y pequeña empresa solamente el dos por ciento de la gran empresa ojo para tener para notarlo en el cuaderno vamos a ingresar al segundo tópico que va a ser la migración venezolana por supuesto que sí vamos a tomar ese tópico porque es realmente es realmente un asunto muy picante muy candente que creo que hay que desarrollar con ambas antidatas entonces ahora va a empezar Andrea Medina que vamos a hacer con la migración venezolana es una realidad y un millón de venezolanos que están en el Perú según fuentes oficiales entonces que tenemos que hacer con ellos como podemos convivir con ellos es una nueva etapa que es lo que debemos que debemos hacer por ejemplo en el caso de los de las personas que delinquen etcétera con temas con penas menores y con penas sobre todo con el tema de la delincuencia extranjera tienes un minuto treinta Andrea para poder empezar a hablar acerca de la migración venezolana adelante desde Unión por el Perú lo primero que haríamos es fortalecer las fronteras es muy lamentable que mucha migración ingrese de forma ilegal así mismo revisaremos su condición migratoria a todos aquellos extranjeros que se encuentren en nuestro país por otra parte aquel delincuente extranjero será deportado inmediatamente y retirado de nuestro país porque no puede hacerle más daño a nuestra nación porque día a día no solamente delinquen asesinan matan y nos quitan inclusive el trabajo nosotros lo que haremos es una política de control control migratorio podemos abrir las puertas a los extranjeros pero con control porque muchos de nuestros peruanos están sin comer están sin trabajar y nosotros defendemos primero a los nuestros para luego compartir con los demás porque nosotros somos un país en el cual tenemos que defender la casa y luego darle posada al extranjero ok nos ha quedado totalmente claro Romelia consideras concuerdas con Andrea Medina tienes un minuto y medio para hablar sobre inmigración venezolana adelante Romelia muy ineficiente su propuesta su propuesta de Andrea porque ha dicho solamente una partecita de la problemática y de la solución el proceso para tener un buen este digamos control migratorio parte por la planificación tenemos que planificar primero para luego organizar para luego ejecutar o dirigir y luego controlar controlar sin antes planificado cuántos tienen que entrar por ejemplo Chile tiene un tope de cuánto al año cuánto por porcentajes por regiones aquí no tenemos nada de eso además quien controla quién es la policía control migratorio migraciones necesitamos de las fuerzas armadas ¿cómo es eso? entonces tiene que estar también de la inteligencia predictiva de la planificación por números dependientes de los países quienes lo van a hacer responsables y los operativos en fronteras que es fundamental a través también de la inteligencia artificial que tiene que ser monitoreada la cual en muchas zonas de las fronteras no existe la tecnología para poder monitorear ese control que tú estás diciendo o sea es el antes así mismo ya lo dijo vamos a deportar a todo aquel que infringe la ley al entrar a cometer delitos se va a ir para que Maduro lo vuelva a reclutar a aceptar en su territorio o cualquier otro que sea el país Colombia o lo que fuera entonces sin planificación no hay control sin planificación no hay ejecución sin planificación no hay organización ok ok muchas gracias Romelia vamos a darle un minuto por alusión para que pueda contestar Andrea porque ha sido nombrada por Romelia Párez tienes un minuto para contestar la idea de la inmigración venezolana de Romelia Párez adelante Andrea por favor actualmente nos encontramos ya con población venezolana en nuestro país sería muy bonito poder planificar a futuro pero ya tenemos en la casa a los extranjeros lo que tenemos que hacer es articular con las instituciones pertinentes y fortalecer las instituciones pertinentes como la policía nacional control migratorio hasta las fuerzas armadas para poder ejercer el control en la población que se viene trabajando así mismo tener un empadronamiento y saber dónde y en qué se realizan cada actividad económica de la población extranjera en nuestro país todo así vamos a poder planificar a futuro un control migratorio ordenado si no estaríamos hablando a futuro cuando el problema ya lo tenemos en casa ok igual tienes un minuto Romelia para poder contestar a Andrea en ese tema de migración venezolana adelante eso es producto de la ignorancia que te dice el proceso de administración eficiente en cualquier tipo de segundo aspecto tú has estudiado administración hasta el final el 2017 tu carrera pero todavía eres bachiller y por ende te invito a hacer tu tesis que te va a permitir hacer una retroalimentación de cómo se planifica la planificación no siempre es a futuro se hace todo el tiempo por algo a largo plazo mediano plazo y a corto plazo en este momento lo que tú estás diciendo es parte de la operatividad de la planificación en ese sentido nosotros desde Victoria Nacional tenemos una planificación permanente porque esa organización esa dirección y ese control tiene que ser permanente no solamente con venezolanos sino con cualquiera que puede haber porque aquí hay una gran comunidad china hay una gran comunidad coreana hay de todos los países pero ¿qué tanto sabemos si está funcionando eficientemente esos otros sectores principalmente venezolanos? no, 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 no aquí hay que trabajar efectivamente articulada con las empresas formales pero aquí hay de las empresas informales entonces no te olvides que la planificación es lo básico gracias entiendo ok, muchas gracias bueno, hemos terminado este tópico ya y vamos a entrar a nuestro tercer tópico más que un tema es preguntarle a tu candidato vamos va a empezar Romelia Pérez tiene 30 segundos para preguntar hacer un comentario acerca del desenvolvimiento de Andrea Medina o de un tema en específico Romelia tienes 30 segundos para preguntarle muchas gracias José Vega tu líder ha sido involucrado vinculado con Dinostrosa por los audios que se encontraron ¿cómo te sientes ante este acto indebido falta ética? así mismo tu partido reivindica el homicidio de los policías que mató Antauru Mala así mismo nueva constitución dicen ustedes pero la constitución no es una varita mágica no es un documento mágico por la cual de manera fantástica tú la puedes rebobinar cambiar y esto entonces ¿qué artículos puntuales específicos están mal en la constitución para que ustedes estén en contra de ello? aquí mismo te invito a explicarme todo ello ok ya tenemos la pregunta clara Andrea Medina tienes un minuto para responderle a Romelia adelante a veces tener muchos títulos doctorados no ayuda a resolver la problemática del país vemos al señor Hernando de Soto con muy buen currículo acerca de economía pero no conoce la realidad del país yo soy una candidata que conozco la realidad del país y vengo a luchar por la gente vengo a representar verdaderamente a quienes lo necesitan como todo como un buen congresista fiscalizaré a todo a todo nivel de instituciones y autoridades además representaré a esa población que poco a poco la han callado porque lo que se necesita es un un voto responsable y consciente para poder representar a esa gente y por otra parte crearé leyes que verdaderamente funcione y sean efectivas para nuestro país y no leyes con nombre y muy armadas que no sean efectivas para el país porque lo que nosotros necesitamos son soluciones prácticas a la problemática nacional ya estamos cansados de ver tantos políticos en el gobierno con bastantes títulos phd doctorados y lamentablemente tienen volteada la cara sobre la realidad del país listo muchas gracias Andrea vamos a invertir las preguntas ahora tú vas a hacer quien le pregunte tienes 30 segundos para hacerle la precisión a Romelia Paredes acerca de pregúntale a tu candidato adelante tienes 30 segundos para tu interrogante quisiera saber señorita Romelia su candidato presidencial el señor Forsay que es muy buen futbolista es muy conocido conocedor no sé de qué temas que ni siquiera puede pronunciar la palabra infraestructura es un candidato que no es peruano de nacimiento no sé cómo se sentirá usted tener un candidato que no es peruano de nacimiento lo que te dice la Constitución ser peruano de nacimiento para poder participar como candidato presidencial y así mismo la felicito por sus doctorados pero usted no conoce la realidad del país es muy lamentable que sigamos teniendo los mismos candidatos que aspiran a ser autoridades y no conozcan el país ok vamos a darle el minuto que le corresponde a Romelia Paredes para que pueda responder a la pregunta que le han hecho que le ha hecho a Andrea Medina candidato número 4 del PP adelante Romelia la bachillera Andrea Medina no contestó de los homicidios en la que se dio un corrido en tablo humana no contestó ninguna de mis preguntas yo con mucho orgullo le tengo que decir a todo el país que tengo una madre que no ha ido a la universidad que no se necesita tener título universitario grandes doctorados para ser emprendedores que pagan sus impuestos y mi madre y muchas emprendedoras lo hacen George Forsyth no pertenece al grupete que tú acabas de mencionar con grandes títulos que han gobernado y que muchas veces no han hecho nada por el país pero tiene voluntad política tiene liderazgo sobre todo tiene trabajo de un tipo como yo así mismo creo que ignoras parte de la realidad peruana al decir que uno por tener título universitario por tener esto no puede hacer las cosas yo he trabajado 10 años en el estado así mismo he trabajado con el sector agrícola asesorante el MEP entonces conozco muy bien la función pública y te invito un poco a capacitarte en ello porque del emprendimiento no es suficiente y lo digo porque hay muchos que asesoro en planes de negocio en ese sentido te invito a responderme si defiendes el homicidio que comitió Antauro Humala no es deslindado ok vamos a vamos a darle los últimos 30 segundos por el tema de a Andrea Meina por el tema de Antauro Humala por el tema de las precisiones que tuvo Romela Pérez los últimos 30 segundos para avanzar a otro tópico Andrea adelante bueno el desconocimiento de usted es bastante lamentable si queremos hablar de una persona y de un homicidio es muy lamentable que no conozca que el señor Antauro Humala es un preso político he podido revisar el no asesinó policías existe una pericia de la policía nacional de los peritos de balística en la cual se evidencia que fue asesinado los policías por los francotiradores que se encontraban en la región de Andahuaylas hay que leer un poco más y involucrarse el señor Antauro Humala no es ningún homicida y lo único delito es que se reveló contra el gobierno corrupto del señor Alejandro Troledo en el 2005 ok ok listo ahora los últimos 30 segundos para Romera Paredes para ver si realmente Andrea meina sobre su consulta adelante en eso coincidimos el gobierno corrupto de Alejandro Toledo que empezó toda la corruptela de la interoceánica ahí coincidimos Andrea muy bien en ese sentido no me ha respondido Andrea qué cosa cambiaría de la constitución la social de mercado como tal económicamente está bien lo que ha funcionado muy mal son los gobiernos entonces no se necesita cambiar toda la constitución sino algunas reformas para que la política de gobierno las leyes lleguen al 80% de la población que no ha sido atendida la base de la economía de la pirámide familiar y nosotros que llegar al gobierno vamos a atender ok bueno vamos a cerrar este último tópico porque ustedes ya lo han anunciado y este tópico se llama nueva constitución o reforma constitucional por supuesto porque ustedes lo han pedido va a empezar Romelia Paredes un minuto y treinta para sustentar si se necesita una nueva constitución o solamente se necesita hacer algunas reformas constitucionales adelante Romelia un minuto y medio muchas gracias voy a ir puntual qué es lo que te dice la teoría en la constitución que nosotros tenemos un modelo económico social del mercado si está perfectamente bien lo que dice que no ha funcionado son todos los gobiernos que eso no ha sido coherente con la bonanza económica que tiene el país ya que han sido beneficiados mayoritariamente las grandes empresas si no han atendido a las pequeñas empresas a los grandes sectores al noventa por ciento de la población que es la base de la pirámide de la economía familiar eso es lo que no ha funcionado producto de la corruptela producto de los procesos y sobre todo la toma de decisiones para dirigir qué cosa o decidir qué cosa producir qué cosa concesionar qué cosa licitar eso es lo que hay que fiscalizar y nosotros en la victoria nacional no vamos a cambiar el modelo el modelo económico lo que vamos a hacer reformas para que la constitución sea anticorrupción es decir que los ustedes los ciudadanos sean partícipes de todos los procesos de corrupción cohecho negociación incompatible y todo lo que estamos viendo en este momento con Vizcarra con las fiscales con Chávarre con Inostrosa con el señor este su líder político por ejemplo que le hemos encontrado algunos audios que ya toda la población ha podido observar en su determinado momento entonces la tarea es de nosotros representarlos esticlarlos pero sobre todo pero el ejecutivo no se olviden es el que tiene el presupuesto para tomar la decisión qué cosa priorizar en educación o en salud entonces no se necesita hacer grandes reformas solamente puntuales necesitamos un gobierno fuerte que toma la decisión de saber gracias vamos a dar el mismo tiempo y le vamos a volver a repetir la pregunta para la gente que recién se está conectando estamos ahora en medio de un debate picante candente con dos candidatas Andrea Medina de UPP y Romelia Pared número 22 por eso le vamos a preguntar a la señorita Andrea Medina qué opina si se necesita un cambio en la constitución o reforma constitucional adelante tienes un minuto de 30 Andrea la constitución que tenemos actualmente ha sido elaborada en un espacio de tiempo con circunstancias determinadas ya ha pasado muchos años y es necesario cambiar la constitución hay que actualizarla a nuevas políticas por ejemplo actualmente tenemos monedas electrónicas debería ya regularse el uso de las monedas electrónicas tenemos ya un avance en la ciencia como por ejemplo la manipulación genética para lo que es la salud tiene que regularse eso también por eso nosotros desde Unión por el Perú queremos cambiar totalmente la constitución actualizarla además el capítulo económico de la constitución actualmente fujimorista es muy lamentable para nuestro país porque le roba al país le da privilegio a la empresa que muchas veces es el gran empresariado extranjero y nosotros desde Unión por el Perú no vamos a permitir que se nos robe más en ese capítulo económico por tanto se tiene que actualizar la constitución a tiempos modernos poner los diferentes puntos que en la actualidad no están regulados se tiene que manejar una circunstancia y vivimos tiempos distintos no estamos viviendo tiempos pasados por ello nosotros tenemos que ir actualizando nuestra constitución a la realidad nacional y a la realidad que la ciencia la tecnología la globalización nos permita desarrollar un mejor país y un país a futuro ok ok listo hemos cumplido con el darle el minuto y medio y ahora le vamos a preguntar a Romelia Paredes si está de acuerdo para eso le vamos a dar un minuto reforma en la parte económica reforma cambio en la constitución en el capítulo económico ¿qué hacemos Romelia Paredes? tiene su minuto de nuevo le explico Andrea porque ella solita se contradice dice nueva constitución y luego dice actualizarla entonces ¿con cuál se queda? nueva constitución total o actualizarla entonces yo me voy a quedar que creo que tiene la intención de decir actualizarla definitivamente hay que actualizar muchas cosas porque por ejemplo también declarar interés nacional y necesidad pública ¿qué cosa? el internet acceso para todos que no está en nuestra constitución así mismo necesitamos el país necesita estabilidad política y seguridad jurídica establecer los parámetros para una vacancia para un escenario de congreso no nos podemos dar el lujo de tener cuatro presidentes en un cinqueño entonces nosotros de llegar al congreso vamos a apostar por la bicameralidad pero sin que ello incurra en más gasto ochenta diputados y cincuenta senadores para que haya ese equilibrio entre dos cámaras y que permita que no permita pues los lobbies o a lo que hace referencia conflicto de intereses para algunos sectores muchas gracias muchas gracias Romelia el mismo tiempo para Andrea Medina tienes un minuto para poder hacer la réplica acerca del cambio de constitución o reforma constitucional adelante Andrea tienes un minuto desde el Neón por el Perú nosotros proponemos una nueva constitución una constitución que esté actualizada en los tiempos modernos que esté de acorde a la realidad que vivimos día a día y especialmente que beneficie realmente a nuestros compatriotas de las distintas regiones no solamente de Lima Metropolitana que permita una descentralización de las distintas ejecuciones que hace el Estado para poder tener un país más justo para todos por ello desde el Neón por el Perú esa es nuestra propuesta una nueva constitución con todos los puntos y variables como he comentado actualizados a la realidad nacional no necesitamos la actualización de la constitución es crear una nueva constitución desarrollar una nueva carta magna que permita tener igualdad equidad igualdad de oportunidades para todos los peruanos ok yo les quiero agradecer a las candidatas vamos a cerrar este último tópico básicamente con por qué deberían los peruanos o los limeños en todo caso votar por cada uno de ustedes ahora va a empezar Romelia ¿verdad? Romelia tienes 30 segundos para poder hacer ya la conclusión ¿no? a modo de recopilación por qué los peruanos deberían votar por ti adelante tienes 30 segundos gracias yo quiero un país donde los jóvenes estudiantes investiguen más porque con la investigación científica vamos a llegar a un buen puerto incluir el curso de metodología de investigación desde la secundaria y no esperar que los jóvenes lo estudien recién el seminario de tesis en la universidad y se demoren en sacar su título universitario producto de una falta de capacitación o entrenamiento que no saben citar que no saben el APA como la suma aquí desde el año 2017 no ha sacado su título pero quiero pensar que es producto de trabajo entre otros pero con una buena capacitación desde la secundaria el título universitario tiene que sacarse inmediatamente y ese curso de metodología tiene que estar ahí por docente universitaria Romelia Paredes con el número 22 muchas gracias muchas gracias ahora Romelia tienes un minuto para poder bueno 30 segundos perdón para pedir a la población de que voten por ti adelante Andrea Medina yo quiero pedir a todos mis compatriotas de Lima metropolitana este 11 de abril pensemos por quien vamos a votar pensemos votemos por gente realmente comprometida con el país comprometida con la población con la ciudadanía gente que vayamos realmente a fiscalizar a todos esos corruptos que están en el poder a representar verdaderamente a la gente y a crear proyectos de ley que sean justos para todos y que nos brinden la igualdad de oportunidades para que nosotros con las herramientas podamos salir adelante y tengamos un mejor país un mejor mañana y un desarrollo y bienestar social para todas nuestras familias te invito a que este 11 de abril marques la B de Unión por el Perú y escribas el número 4 de Andrea Medina una emprendedora luchadora social profesional madre de familia y una amiga que te lo da emprendedor ok ya muchas gracias a las candidatas yo quiero terminar solamente la emisión del programa de hoy día con el ping pong de acá de la Gaceta Lima ¿no? ya yo les voy a decir a ambas candidatas antes que se vayan una palabra ustedes van a responder lo primero que se viene a la mente les puedo hacer una pregunta pequeña y ustedes me la responden si no la saben dicen paso no hay problema porque nadie nace sabiendo pues ¿no? exacto todos ignoramos algo bruno todos ignoramos algo nadie sabe todo sí 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 como Sócrates pues ¿no? ya entonces empezamos primero empezamos con Andrea Medina ¿le parece o no? ¿está bien Andrea? por supuesto ¿y a George Forsyth? futbolista este Robelia Paredes José Vega excelente Romelia para mí populista populista Andrea Medina ¿cuánto cuesta el pasaje en el metropolitano? dos soles cincuenta muy bien Romelia ¿cuánto cuesta el pasaje en el tren eléctrico? dos soles cincuenta dos soles cincuenta en el tren eléctrico ¿ya subió? no lo sé ya mejor ahí ¿no? ya no con cincuenta la verdad está bien Andrea ¿cuál fue la primera ciudad que hicieron los españoles en el Perú? que fundaron fácil ¿eh? Lima no no fue Lima Pauja San Miguel de Fiore fue en mil quince y dos no importa Romelia no no fue esa Romelia ¿quién fue el último Inca? fácil pues ya dale Atahualpa Atahualpa está bien muy bien ya Andrea más conocido como el Alto Perú fácil ¿cuál no? no Bolivia fue no no la frontera pero está cerca ya está cerca Romelia afluentes del río Amazonas el Brank el valle del río Enes ahí el Ucayeli y el Marañón ya no importa Ucayeli y el Marañón si tienes razón ya ya eso es de la selva no fastidies ya Andrea ¿quién escribió los gallinazos sin plumas? fácil ¿eh? en el colegio ¿ah? cuéntame no paso ya Romelia aquí escribió los cometeros reales pues ya ah eso sí es fácil Vallejo Vallejo los cometeros reales ya 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 me agarraste está fácil ya no importa vamos a cerrar ya la última ya la última la última la última para Andrea Medina ¿cuál es la fecha de la fundación de Lima? ya ¿qué? el 18 de enero de 1535 se fundó Lima fundación de Lima no te escuché bien ya y por último por último por último para Romelia escúchame seguro que está buscando en el internet en el estado urbano para ser mujer dale dale ¿de quién es esta frase Romelia? y escúchame el Perú es Lima Lima es el girón de la Unión el girón de la Unión es el Palaz Concert y el Palaz Concert soy yo paso vale lo mar vale lo mar efectivamente ya hay una fácil ya pregúntenme a ustedes para que no digan que yo les hago internet pregúnteme cualquier poste de cultura general las candidatas adelante Andrea pregúnteme eh ¿cuál es la cordillera este que pasa todo el Perú? ya fácil la cordillera que pasa todo el Perú yo sé que hay cordillera como la cordillera en los Andes ya lo has dicho es la mayoría de farsas de mi territorio peruano otra tú Andrés Meina lánzame la que tú quieras el agua ¿cualquier pregunta? sí, cultura general una cultura inca que se haya desarrollado en el sur del país no puede debe ser pre-inca no es inca una cultura pre-inca que se haya desarrollado en el sur del país caracas pues ya pues por favor ya listo bien y ahora sí a estudiar yo no lo estoy haciendo con internet no te digo no te digo todos somos ignorantes nadie se puede creer que sabe ya no importa muchas grandes candidatas a prepararse los futuros padres de la patria tienen que saber la historia del Perú un abrazo cuídense ya dale cuídense saludos para Vallejo ok listo ahora vamos a estar en línea ya no se vayan todavía a la sintonía porque vamos a estar en línea con Rogelio Ruiz número 7 de acción popular esto a pedido de Santiago Colmenares que me ha cuasi obligado a estar acá más de las 6 de la tarde si no llego ya salen a mi casa por la culpa del señor Santiago Daniel Santiago Colmenares hola Rogelio ¿cómo estás? ¿ya estamos en línea con Rogelio o no? ¿Rogelio? Rogelio a la 1 Rogelio a la 2 Rogelio a la 3 no importa pues seguimos hablando acá en la Gaceta de Lima no se vayan a desconectar hola Rogelio ya creo que lo estoy escuchando hola hola ¿cómo estás Bruno? qué gusto saludarte ahí tranquilo haciendo algunas preguntas de Cultura General bueno sí pues la verdad que ya se ha estudiado muchos años en la edad de la secundaria yo lo recuerdo todavía claro claro te felicito te felicito ¿te puedo hacer preguntas de Cultura General o no? bueno sí mejor ya no y hemos dejado la secundaria imagínate tengo cerca de 70 años ¿no? no importa pues hermano hay que seguir repasando ¿cómo estás? ¿qué tal? cuéntame ¿cómo va la campaña de Acción Popular? cuéntame bueno te voy a decir lo estamos haciendo muy tranquilamente muy franciscanamente no podemos hacerlo como antes se hacía andando con un un algo muy muy dinámica ahora todo es a través de la red y bueno por esta pandemia no podemos poner en peligro de la gente que nos apoya y también de luego nosotros ¿no? hay una consulta hay mucha gente detrás de las redes que me he escrito y me dicen que el candidato ahorita favorito de comercio se llama Johnny Lescano ya como lo fue en ese caso Jorge Muñoz ustedes todavía no han aprendido la elección con Jorge Muñoz que lo llevó al poder y luego se salió y se fue ¿cómo es? ¿cuál es la garantía de que Lescano después no va a decir ah ya no va a venir Medina y se van a pelear con Vitocho cuéntame no de ninguna manera mira en el caso no Bruno tienes toda la razón bueno ahí están los son realidades que tú acabas de decir lo que pasa está que el doctor Muñoz no se ha inscrito en Acción Popular o sea él ha sido invitado y bueno y eso es lo que ha pasado pero en el caso de Lescano de Johnny Lescano él sí está inscrito en el partido de hace muchos años atrás entonces ya ya tiene una formación política doctrinaria entonces en ese sentido yo creo que no hay ningún problema estamos seguros de su honestidad y de la ideología y sobre todo la práctica que él está haciendo Villoro por Villorio lo que ha hecho hace muchos años el arquitecto Fernando Malagón le está visitando todas las provincias y eso es bueno y eso es bueno y eso es bueno ¿no? Me parece bien Rogelio una consulta pero quien sí es afiliado a Acción Popular es el señor David Rojas que es candidato en San Luis que es alcalde de San Luis y que se ha descubierto hace dos meses que contrató a su enamorada contrató a la madrina de su hija que contrató al papá de la enamorada en Acción Popular trabajando en San Luis y Acción Popular no ha dicho nada al respecto él es militante bueno él se ha inscrito últimamente y la verdad con las justas digamos claro con las justas se ha llegado pero te voy a decir ahí está pues eso es justamente lo que nos hace mucho daño en los partidos políticos lo que vienen al último momento y nos afecta en este caso va a seguir un proceso normal dentro del partido y bueno se harán pues las sanciones respectivas y posiblemente las sanciones sean fuertes entonces en ese sentido creo que cada persona cada candidato cada alcalde en este momento es responsable de sus actos dentro del partido y fuera del partido en este sentido yo creo que estamos a la espera del comité de disciplina para que se pronuncie ya ok entiendo entiendo Rogelio alguna propuesta específica que tengas para plantear en la gaceta el día de hoy bueno un proyecto de ley que quieras proponer claro 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 mira te voy a decir mi estimado mi estimado Bruno la salud pública en este momento no hay una política de salud pública hace muchos años debo decirte de que la atención primaria ha sido abandonada totalmente en los centros de salud y puestas médicas en este momento muchos de nuestros conciudadanos están muriendo con esta segunda ola por la falta de oxígeno por eso está nosotros si vamos a repotencializar la atención primaria a través de las postas médicas y centros de salud y es solamente es sencillo se necesita mire usted si usted se va a un centro de salud en la tarde está cerrado nosotros vamos a solicitar que se atienda en los dos turnos ¿por qué? porque un centro de salud y una posta médica está cerca al vecino entonces si a este centro de salud le ponemos un epidemiólogo un epidemiólogo perdón un pediatra y un gínico postetra un técnico en radiografía y un técnico en en un técnico en rayos X por ejemplo entonces ¿qué es lo que pasa? si nosotros hacemos y le repotencializamos con estos profesionales muy especialistas en el tema y se les da la atención se les se les apoya con las medicinas lógicamente se va a evitar las colas en los centros en los centros hospitalarios que prácticamente los hospitales están colapsados con las colas para no nosotros lo que estamos vamos a solicitar no más colas en los hospitales y vamos a a repotencializar a los centros de salud y las postas médicas y de luego lo que nosotros queremos también mire usted hay muchos residentes especialistas del último año tienen que trabajar el último año en las postas médicas y centros de salud eso es una dinámica que lo vamos a hacer y eso es sencillo no se necesita mucho dinero señor simplemente voluntad de hacerlo y el otro tema el otro tema nosotros de llegar al congreso y con como presidente el escano nosotros vamos a a sacar una ley para que todos todos los todos los los municipios distritales y provinciales pongan su planta de oxígeno y no se necesita mucho dinero solamente se necesita tener voluntad y esa voluntad hay que hacerlo justamente a través del gobierno y el otro tema fíjese si por ejemplo escúchame antes de entrar al otro tema te quiero preguntar una cosa que me han dateado acá la producción te quiero te quiero preguntar ese interrogante la tengo desde hace mucho tiempo y se lo quería preguntar a un candidato a ver a ver popular ustedes van a nacionalizar los recursos naturales porque yo he escuchado al escano no es claro yo no lo entiendo van a expropiar no 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 por favor de ninguna manera te quiero preguntar nosotros no nosotros más por el contrario nosotros creemos en la inversión en la inversión privada pero tiene que ser una inversión privada privada con responsabilidad social no queremos y en ese sentido Rogelio no queremos que abusen y en ese sentido ¿cuál es la diferencia Johnny Lezcando con Verónica Mendoza? porque los dos lo hablan como que parecido ¿no? no en ese sentido Verónica Mendoza pues en este tengo que decirte no tiene una formación no tiene una experiencia de gestión en cambio en cambio Johnny si tiene 130 leyes aprobadas de su autoría y la verdad si tiene experiencia es profesor universitario forma a alumnos de la universidad en ese sentido si tiene capacidad y el equipo que él tiene de igual manera también tiene para poder gobernar tiene equipo con experiencia para sentarse y solucionar los problemas el caso de salud el caso de educación el caso de los trabajadores públicos de la pensión que son pobrísimas y cuando un pensionista de un trabajador después de 30 de 30 años cumple los 70 años sabes cuánto es su pensión mi amigo Bruno 500 soles 520 600 soles después de ganar 1500 soles 2000 soles esa es su pensión y cuánto es su compensación por tiempo de servicio cuánto es su básica 50 soles por 30 años 1500 soles entonces usted cree que eso es justo en ese sentido también hay que legislar y queremos llegar al congreso para ser conjuntamente con el equipo de economía que nosotros tenemos y lo vamos a lo vamos a hacer para el beneficio de la población beneficio de los trabajadores acá nosotros no queremos nacionalizar empresas no 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 de ninguna manera nosotros si bien es cierto pensamos en algunas modificaciones de la constitución si en el tema en el tema económico te voy a decir Bruno por ejemplo hace en la constitución de 79 que cosa es lo que pasó tenía rango constitucional las cooperativas viene Alan García lo saca ese rango constitucional nosotros vamos a apostar por las por las entidades financieras de pie como por ejemplo las cooperativas como por ejemplo las cajas de ahorro entre otros para que estos señores den préstamos a bajo costo a la micro y pequeña empresa porque la micro y pequeña empresa da trabajo al 95% pero sin embargo el estado no les apoya no hay ese enganche entonces nosotros vamos a hacer que si vamos a apostar por la micro y pequeña empresa en este momento en este momento me digo Bruno debo decirte algo mire es triste la gran empresa en este momento ha sido ha sido apoyado ha sido a través de reactiva Perú pero la micro y pequeña empresa solamente el 1% y eso no es justo no es justo y quien te soluciona el empleo es la micro y pequeña empresa por eso es de que nosotros vamos a apostar para la micro y pequeña empresa porque ellos nos solucionan el trabajo nos solucionan la economía la dinámica de la economía y en este momento tenemos 7 millones de peruanos que han que prácticamente han perdido su trabajo por esta pandemia y nosotros tenemos esta propuesta con la micro y pequeña empresa y de luego destrabar los grandes proyectos destrabar las grandes construcciones para dar la obra de obra ok Rogelio si muchas gracias yo me comprometo a establecer un debate contigo y con otro candidato la otra semana creo que nosotros estamos ya volando en el tiempo los últimos el último minuto los últimos 30 segundos para que tú te puedas dirigir a través de la gente cuando estás viviendo a través de redes ¿por qué tienen que votar por Johnny Lescano y el señor Rogelio Ruiz marcando el 7 de la lampa? adelante bueno estimado Bruno estimados oyentes de tu de tu digna emisora como Gaceta de Lima en primer lugar la honestidad lo representa Johnny Lescano ok y la experiencia y la verdad él no los va a ofraudar por eso este 11 este 11 de abril marquen las lampas de acción popular y escribe el número 7 de Rogelio Ruiz tu congresista que no te va a desfraudar y va a luchar por la educación va a luchar por la salud va a luchar por la seguridad va a luchar para la micro y pequeña empresa va a luchar por la descentralización va a luchar para que la compañía de bomberos maneje su propio presupuesto por eso lo pido con ciudadanos apóyenos para llegar al congreso y marquen la lampa de acción popular muchísimas gracias muchas gracias Rogelio hasta luego gracias bueno hemos estado con el señor Rogelio Ruiz candidato de un bracito por la lampa inclusive tiene una lampa la está mostrando terrible así bueno estos son los candidatos está bien son felices están contentos quieren que voten por ellos y está bien en todo caso ya tienen las alternativas hoy día hemos estado en un picante un debate picante que empezó algo frío yo les voy a decir la verdad pero luego se fue calentando hemos tenido algunas algunas complicaciones por el tema de del mensaje que habló este violeta bermuda pero la verdad que yo no lo entendí pero ni un carajo voy a ser sincero realmente tuve que mandarle una persona por whatsapp para que me lo decifre porque ese es el problema el partido morado que es hermano porque al final dice una cosa y dice otra cosa te hace un resumen ejecutivo de la propuesta es como escuchar a tu profesor de química o física molecular hablando pues de astrología anatómica o cafetoría industrial en todo caso desde acá hacemos votos para que la gente del partido morado el partido morado Francisco Capell nos puede descifrar lo que ha dicho pues la premier yo me rompo el cerebro un poco más me da un derrame cerebral hermano desde acá de la gaceta hacemos un llamado para la gente del gobierno morado nos puede explicar bueno ¿a quién tenemos Santiago el día viernes? ¿a quién tenemos? porque la verdad es que el día viernes vamos a cerrar con brocheadores tenemos a dos candidatos el primero es el señor Luis Terán de el partido Podemos Perú y el segundo es no hay no está y el segundo ¿cuál es? les digo les digo a ver ¿cuál es el segundo? Pedro Morales de Acción Popular el número 5 Pedro Morales ese va a ser un debate intenso va a ser entre Pepe Cuy y Pedro Morales más o menos la misma estatura por ahí pero bueno ahí están pues los padres de la patria servidos hoy día me ha dado gusto conducir el programa estamos con nuevas cámaras una escenografía nueva gente hemos tenido público invitado atrás pero siempre guardando el metro de distancia les mando un abrazo nos vemos el día viernes a las 5 de la tarde no te puedes perder por la gaceta el Facebook Live el Watchimán y ya pues compartan pues las publicaciones no importa que no las vean compártales iguales porque necesitamos más no importa que no las vean no importa que no las vean eso no no Hola, soy Rosario Grado y quiero preguntarte ¿Qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos Miles de trabajadores despedidos Y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios Por eso te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima En tu espacio La Sindicada para hablar sobre trabajo y derechos laborales Con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores Soy el Dr. David Ruizvela Cirujano plástico, investigador forense Experto en medicina de la longevidad y restauración metabólica Todos los martes estaré acá, en la Gaceta de Lima, a las 12 del día Para que tengas otra versión de los hechos Lo que no te dicen, pero debes saber Hola, ¿qué tal? Me llamo Bruno Montoya Y ya empezamos los mejores debates, más candentes, más fogosos, más intensos Siempre por la señal de la Gaceta de Lima Los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde No te olvides, nos vemos ahí Chau, chau Quiero invitarte para que todos los jueves a las 11 de la mañana Aquí en Gaceta de Lima, tu programa Mensaje al Corazón Un programa en el que vamos a escuchar un montón de cosas Pero por sobre todo, ¿qué dice la Biblia Con relación a los temas que nos preocupan en el día de hoy? ¡Gracias! 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 Hola, soy Rosario Grado Si quiero preguntarte, ¿qué nos ha dejado esta pandemia? Cientos de puestos laborales perdidos Miles de trabajadores despedidos Y negociaciones colectivas inconclusas entre sindicatos y empresarios Por eso, te quiero pedir que me acompañes este y todos los martes a través de la Gaceta de Lima En tu espacio La Sindicada Para hablar sobre trabajo y derechos laborales Con ustedes, los protagonistas, con los trabajadores ¡Gracias! 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 Soy el Dr. David Ruiz Vela Cirujano Plástico Investigador Forense Experto en Medicina de la Longevidad y Restauración Metabólica Todos los martes estaré acá En la Gaceta de Lima A las 12 del día Para que tengas Otra versión de los hechos Lo que no te dicen Pero debes saber Hola, ¿qué tal? Me llamo Bruno Montoya Y ya empezamos los mejores debates Más candentes, más fogosos, más intensos Siempre por la señal de la Gaceta de Lima Los lunes, miércoles y viernes A las 5 de la tarde No te olvides Nos vemos ahí ¡Chao, chao! Quiero invitarte para que todos los jueves A las 11 de la mañana Aquí en Gaceta de Lima Tu programa Mensaje al Corazón Un programa En el que vamos a escuchar Un montón